Tiene la palabra el diputado Martín Soria. Gracias, señor presidente. Como todos sabemos, la destrucción del empleo y del entramado económico-productivo de la Argentina no arrancó con la pandemia mundial del virus hace cuatro meses atrás. El país ya estaba en una situación crítica en diciembre pasado cuando nos tocó asumir, con el país empobrecido, estancado, endeudado como nunca antes. Por eso mismo, en diciembre pasado, aprobábamos la primera ley, la ley de solidaridad social, que ya contenía una moratoria pensada para las pymes, las que sobrevivieron, claro, porque desde el 2015 al 2019 parece que se olvida de que con ustedes cerraron 25.000 pymes. Desde el último año, 2019, más de 8.000 empresas cerraron en la Argentina, según la AFIP. A esa crisis profunda que heredamos se sumó hace cuatro meses atrás el estallido de la pandemia mundial del COVID. Y el impacto es terrible, profundizando aún más la caída de la economía y de la producción argentina y del mundo ahora. Por eso, hoy nos tocó, nos toca hoy darle el impulso necesario para que la economía y la producción argentina vuelvan a crecer después de la pandemia. Todos sabemos que no hay país, ni mercado, ni economía que puedan funcionar si los contribuyentes no pueden honrar sus deudas. Por eso, hoy, más temprano aprobábamos la ley para suspender los concursos y las quiebras. Y ahora estamos tratando y vamos a aprobar esta moratoria que tiene por finalidad ayudar a más de 4 millones de contribuyentes, desde monotributistas, grandes empresas, pequeñas empresas. Con una deuda exigible de más de 540 millones de pesos. Y lamentablemente, y esto hay que decirlo, una vez más, una vez más, algunos intentan hacer hoy, en esta noche, ya una oposición totalmente irresponsable diciendo barbaridades. Tratando de sembrar un manto de sospecha, acusándonos de que esta ley es un entraje a medida de alguna empresa o de algún empresario. Y una vez más, señor Presidente, se vuelven a equivocar. Porque no todos, no todos somos iguales, señor Presidente, y no todos gobernamos como lo hicieron ustedes. Nosotros no gobernamos para beneficiar solamente a los empresarios disfrazados de ministros del mejor equipo de los últimos 50 años. Nosotros no gobernamos para los banqueros, para los dueños del sector financiero, para los primos y amigos empresarios energéticos. Nosotros no gobernamos para un puñado de privilegiados. Hoy, señor Presidente, algunos hablan de que esta moratoria es una ley a la medida de una empresa. Vuelven a demostrar su irresponsabilidad, en la que vuelven a caer porque no tienen argumentos, señor Presidente, no tienen argumentos válidos para oponerse a una moratoria que va a ayudar a más de 4 millones de contribuyentes argentinos. Le quieren poner un nombre propio a esta moratoria y se olvidan de que esta moratoria es para todos. También para el correo de la familia Macri, también para la empresa Pampa Energía o Central Puerto. Para todos. Esta moratoria es para todos. Lamentablemente, creo a esta altura que se van a seguir equivocando, van a seguir sin entender. Nosotros no vinimos para gobernar para los amigos, para los primos. Vinimos a gobernar para todos. Nosotros no vinimos a gobernar para algunos vivos, para un puñado de privilegiados. Nosotros vinimos a gobernar para volver a poner a la Argentina de pie. Por eso estamos convencidos de lo que hacemos y de lo que votamos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.